Ya se cumplieron dos semanas desde que fue inaugurado el consultorio veterinario municipal de Colbún, una experiencia innovadora que ha contado con la aceptación de los ciudadanos. Muy buena iniciativa al alcalde, me parece súper bien, hay mucho perro vago, es una gran ayuda para la comunidad. Bueno, es un avance para la comuna, porque hay otras veterinarias que hay que pagar o que de repente no atienden. Las prestaciones han aumentado en la medida que surgen las complejidades de la demanda. Vemos la morbilidad, que son las enfermedades que están día a día produciéndose, problemas gastrointestinales, respiratorios, algún de origen traumático, atropellos, golpes, algún tipo de peleas, mordeduras, eso sí tenemos posibilidad de ser atendidos. Pero también la tarea de atención implicará instalar un chip y registro para 1.600 mascotas. Este chip que se coloca es un chip de identificación de la mascota que le permite al dueño tener la certeza, digamos, de este proceso de estilización y de que es dueño de la mascota, donde aparece el nombre del dueño, el nombre de la mascota, qué sé yo, y la dirección. Sobre todo cuando las mascotitas se pierden es importante poder acceder a esto. Y ahora también invitar a la comunidad a que haga el registro, porque una vez que se esterilizan las mascotas y que se les coloca este chip, hay que, en una plataforma, digamos, en internet, donde se tiene que registrar eso. Una tarea no menor, considerando que se quiere colaborar para que perros y gatos estén inscritos en el registro de mascotas antes del plazo legal del 12 de febrero de 2019.